Sin rostro no me van a reconocer, estación de mi corazón se llenó el vagón, voy vago por el rincón de un susurro, déjame un mensaje que no estoy en este mundo sudando, destilando antes que el sol, soy aquel con opacidad cero soy la sombra de un sombrero, pero no un señor, soy el mudo sin oído y con audífonos mira quien lo dice y oye a quien lo ve, rasgas mi vestidura pero yo confes saltando el empañado rayo de tu charco, muero en el nintendo de morir intentando busco el mensaje que yo mismo encripto, ya no soy el mismo ni listo, soy un espero y hasta en mi horca me ahogo, y lloro tinta sangre del corazón pero no, no, no voy a explicarlo, me pinto de colores y es que caigo en el fango dando vuelta al cráneo, quemando algo, siempre contesto de mi número de indicio ya cierro la ventaja, soy etéreo, igual abro los ojos, soy eterno y nada más que contar en esta, será para otra espera no, 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 no.